El efecto octavo todo listo, ya entonces va a mover la pelota deportivo Zapriza esta mañana acá en la vieja Metrópolis y el señor David Gómez será el árbitro central de este compromiso, los últimos detalles que están por finiquitarse la acción del fútbol nacional esta mañana de domingo aquí en Teletica, gracias a todos los que están en sintonía dentro y fuera de nuestro país ahí está lo último de André Vega que también le da la indicación ya al señor David Gómez que todo está listo se viene la acción al feño Mesa y Mancovich cronómetro en cero por parte de David Gómez en los últimos detalles el pico del central y a lo que vinimos aquí en Teletica es Cartaginés y es Zapriza en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos la pelota en movimiento y el primer balón a control de Daniel Rojas que debuta ya con el Deportivo Zapriza en la máxima división se le abre expediente a este jugador Daniel Rojas el guardameta en el Deportivo Zapriza y ahora Alejandro Cabral dejando precisamente con el jovencito de 19 años Daniel Rojas Claudio que eso se lo hacen a propósito ¿verdad? que toque la pelota si que tal Gustavo buenos días primero un saludo para todos gracias por estar ahí acompañándonos en Teletica Deportes si seguramente la confianza es lo primero que los compañeros le van a aportar al chico Rojas hoy en su debut iniciando una carrera profesional para todos siempre es importante la primera vez y un juego de gran importancia este para ambos equipos en la idea de seguir sumando en zona de clasificación cuando busca bolaños viene en centro Sara a topar a Darryl Parker primera que controla a Darryl y que va a organizar ahora salida del equipo del Cartaginés con servicio largo que buscaba Marcelo Hernández lleva el pivotero Marcelo inmediatamente hace la apertura van llevando a los brunosos otra vez con Marcelo Hernández y Marcelo se apoya ahora dejando para José Carlos Pérez Pérez más hacia atrás tenía presión de Guzmán en medio campo y William Quiroz que entrega para que la controle Erick Cavalceta al frente Cavalceta Hernández apenas la peinaba y atrás Cabral Claudio bueno decir tácticamente el equipo local del Cartaginés que hoy tiene la necesidad la urgencia diría yo de ganar en el partido para seguir con aspiraciones de metarse en semifinales hoy es una línea de cinco ¿verdad? tres centrales y dos laterales volantes después arma una media cancha solamente con un hombre digamos de contención que es José Carlos Pérez y después por delante de él va a estar Paolo Jiménez también va a ser lo propio Cruz como única punta va a estar el cubano Hernández y por detrás de él Manfred Russell y ahora Alejandro Cabral tiene que apoyarse otra vez con Rojas había presión por parte de Manfred Russell y Rojas que filtra pelota que va a buscar Bolaño sale a ganar William Quiroz Michael Barrantes que ahora está insertado en zona defensiva hacia atrás otra vez en el apoyo bueno el líder del torneo transitorio y el deportivo Zapisa hoy visitante aquí en el Feño Mesa arma como siempre el 4-3-3 pero con algunas variantes ¿verdad? Stuart va a jugar como lateral izquierdo el que sale del equipo es Hernández y tampoco juega David hace la pareja de centrales Cabral junto a Barrantes y ahora Michael que deja el movimiento que va haciendo Jairo Arriente intentaba llegar en diagonal a Jairo el balón se escapa al costado será de manos para el conjunto Caratajinés cobro de Cabal Z ahí lo tienen en pantalla cobrando Cabal Z dejaba el servicio largo para Marcelo Hernández va el cubano intenta sacar la marca se cruzaba Cabral tiro de esquina indica el central cuando llegaba a la cobertura Alejandro Cabral bueno fue bueno muy bueno diría yo el pase de Luis Pérez que arranca como lateral pero también se suma a zona de volantes buena habilitación para Hernández el cruce también fue importante y preciso del argentino Cabral iba a cobrarse tiro de esquina Uber en favor del conjunto Cartaginés primero que va a tener el cuadro brumoso hacia el marco del jovencito Daniel Rojas y la coloca Cabal Z para cobrar y el más bien Cabal Z se va a meter al área que va a ser José Carlos Pérez se pone un par de hombres cerca del portero Cartaginés ¿verdad? ahí estorbando está Quiroz y también hace lo propio el futbolista Cruz y llega también Jameson Scott como lo hace siempre el capitán del equipo brumoso moverse en el área buscando el primero Cartaginés puede llegar vamos a ver qué pasa viene el centro recortando Michael Barrantes y ahora lo busca para tomar control el Zapriza la salida es buena en movimiento para el control de Arrieta y Arrieta para Bolaños viene Mariano Torres que se mueve cruzando Celia Gonal vamos a ver qué hace Bolaños tiene que detener hace la pausa Arrieta que se le cruza oportunidad hasta para el primero llegó el remate y el cuartamento aparte el fondo tenía el primero en Zapriza si la jugada pedía más quizás la definición de Arrieta fue débil bien por Parque que también achica el ángulo pero la definición reitero fue débil gran transición Zapriza que estaba defendiendo un tiro de esquina no retrocedió rápido el Cartaginés y casi lo paga caro y ahora largo otra vez la pelota para Marcel iba a tocar Marcel vuelve cuando iba también el mexicano Julio Cruz a ejercer presión y el guardameta Morado dejando pelota ahora con Juan Gabriel Guzmán Dani le recuerdo los suplentes de los equipos Luis Diego Rivas Lapenti también está Jormán Sánchez Daniel Chacón Néstor Monge Christopher Núñez y Hernán Fener mientras que el Zapriza deja a Dani Cordero Luis José Hernández Jekyll Medina Aubrey David Manfred Ubalde Randy Chirino y John Jairo Ruiz y hay falta más bien el saque de banda que favorece al equipo del Zapriza y recordarles que Martín Arriola no está en el banquillo pues porque había sido suspendido tres encuentros hoy hoy cumple el tercero perfecto trabajo las alternativas tanto en Zapriza como en Cartaginesa esta mañana y tarde ya irán echando mano de ellas precisamente los técnicos cuando ahora Pablo Jiménez entrega para Marcel se acomoda para impactar Marcel Hernández venía Johan a presionarle no pudo hacerlo de manera efectiva si bueno incomentable de verdad lo de verdad le pegó bastante mal decía que está jugando mucho con los pies lo están haciendo jugar ganar confianza y a Rojas lo está haciendo de manera correcta el Nobel hoy debutante portero del Zapriza ahí estaba la acción de Arrieta que se le cruza bien venía también Mariano a buscarla si tenía gente para jugar digamos por el centro para poder cerrar la pinza pero definió obviamente muy débil y directo el arquero no lo definió bien ahí Arrieta tenía que haber buscado un poquito mayor de potencia y el palo más largo pero le quedó en el camino al guardameta Parker que resolvió de muy buena manera cuando ahora se cobró saque de Puerta Huache en Universidad Hispanoamericana encontró uno otra vez de Zapriza con Mariano Torres el argentino tiene que al frente de capitán esta mañana acá en el feño mesa ha estado alternando el paté centeno los capitanes Claudio ha estado Mariano, Michael y también Volano si fue el discurso cuando asumió como entregador que tenía 3, 4 futbolistas representativos Angulo si Angulo igual también ha rotado la capitanía hoy le tocó el turno de tener el gafete a Mariano Torres que ahora de entrega para Gennel Mora presionado por Sosa y termina atropellando Sosa José Eduardo Sosa llegaba a la marca sobre Mora va a cobrarse tiro libre para el Zapriza cuando caminamos 600 minutos aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted y en el torneo de clausura viene oportunidad que va a llegar con pelotazo tendido ahí al área sube Gennel Mora a buscar opción está Christian Bolaños va a llegar también a incorporarse Alejandro Cabral y está Johan Venegas también se repliega totalmente el tiro libre cemento fuerte Max de Holcim que va a cobrar Marvin Angulo viene el cobro de Marvin la pelota elevada recortando apenas de cabeza en el fondo Cruz y termina impactando pero muy mal el balón regalando saque de puerta si el remate de Torres también fue muy malo le pega sobre el pique muy desviado es importante destacar también que la línea de tres centrales del Cartaginés es muy sólida por arriba el juego aéreo es una de sus principales virtudes cuando Zapriza intente atacar no debe hacerlo frontal porque ahí ganaría seguramente la defensa del Cartaginés ahora lleva a un grumoso la apertura de Marcel vamos a ver si llega Sosa lo hace Sosa impacta de una vez la pelota en la mano demora y el disparo después de Sosa en una mano desde aquí clara en el área de Heiner Mora que deja continuar David Gómez al central si yo no sé si ustedes en la repetición verán algo distinto pero desde aquí vimos mano estamos viendo al vivo también de la mano fue clarísima no clara clarísima siempre está la interpretación del árbitro acá cuando el remate rebota en la mano atrás de Heiner le rebota en la axila abajo en el tórax desde acá parecía mano pero cuando viendo la reiteración le pega en la parte de la axila en el cuerpo yo hubiera pintado penal eso es lo bueno de verlo por tele si también y lo bueno del árbitro que estuvo ahí cerca de la jugada y lo vio más claro que nosotros si estaba a nivel precisamente el señor David Gómez y pudo apreciar que el balón daba en su espalda y no en la mano como lo vimos de inicio nosotros la pelota con Mariano Torres ahora va llevando esa prisa va Paolo a marcar se mueve arrienda la pelota con Jairo Jairo va abriendo camino ahora por el sector de la izquierda con Johan Venegas la tiene Venegas se le muestra Luis Estúbal el servicio para él va a llegar el pase Luis Estúbal viene cerrando quien llega y el cabezazo arriba cuando llegaba la tuvo y la deja ir en la acción Mariano Torres si muy clara esa de esa prisa ahora si fue Stuart que ganó línea de fondo están jugando a las espaldas de los laterales de Cartaginés en Centro Bueno y el remate es desviado está llegando esa prisa por los costados a espaldas de los laterales estaba ahí la acción no pudo bajar el control de la pelota en el gesto técnico y luego se lamenta tiene que lamentarse evidentemente Mariano porque era clara esa oportunidad en nueve minutos para que llegara el primero acá al Feño Mesa ahora es Guzmán Juan Gabriel Guzmán Arca de Jiménez Arrieta se equivoca la regala recoge José Carlos Manfred Russell buscando a Paolo que también resbaló y le permite a Cabral tomar esférico y buscar y vanar otra vez la ofensiva ahora con Guzmán vuelve otra vez Cabral Heiner Mora ensamblando al Zapriza servicio para Bolaño le pega muy mal Mora también al control Dani le voy a dar el dato claro ¿me parece? claro que sí balance balance mi querido Dani de los últimos 10 juegos en el Feño Mesa 3 victorias para Cartago 3 empates y 4 triunfos para el Zapriza 13 goles han atado Cartaginés y 16 al Zapriza es decir no le ha ido mal aquí en el Feño Mesa el dato claro claro que sí no le ha ido mal al Zapriza como bien lo dice Gustavo en este dato estadístico dato claro y ahora el Russell amplía cancha para Luis Pérez va Pérez llevando el esférico con la marca de Joca Menegas busca otra vez a Manfred Russell entre dos jugadores sigue Russell tiene que darse vuelta Manfred hay presión sobre él acompaña con cabalceta Eric vuelve a tocar otra vez con Manfred ahora aparece Julio Cruz le va a pegar el mexicano abajo el dispano probando al joven Daniel Rojas la pelota se va al costado y buena aproximación de Cruz que está jugando a la par del cubano acá va la reiteración donde se ve claramente que no es mano le pega arriba de la cintura al lateral por derecha Heiner Mora y vemos que no es mano lo que engañaba al principio seguramente que nos parecía clarísima si es que la mano venía atrás y parecía que se estrellaba pero no termina estrellando en la zona alta de la espalda y después bota el balón así es para completar el cartaginés es interesante porque cuando ataca el cartaginés despliega sus laterales y Cruz se mete como un segundo delantero haciendo un ataque un poco más potente y ahora va Jairo Arrieta peleando la pelota para esa prisa cae Jairo William Quiroz tuvo falta resuelve con Jameson Scott el capitán este más atrás ahora para enfriar y tranquilizar con Darryl Parker la pide Pérez Jameson se equivocaron Mariano presionaba y casi le termina robando el balón y ahora va a sacar Darryl Parker ya son 11 minutos y de momento ha presionado más el deportivo Zaprisa aunque lo intentó también ya el cuadro hermoso hacia el barco de Daniel Rojas Darryl Parker la busca Hernández llega Paolo Jiménez se la deja en cortito al cubano este ahora para Sosa José Eduardo dejando con Paolo Paolo de apoyo para Marfrey Roussel Roussel busca otra ruta intenta con camino para Marcel presionado por Heiner Mora de atacorazo excelente con Marcel el servicio es para Sosa es bueno el movimiento del Cartagena viene en centro y Daniel Rojas termina quitándole prácticamente el balón a Cruz que llegaba y ahora intenta otra vez dar la salida estaba adelantado el guardameta lo probaba intentaba Luis Pérez si lo intenta bien Pérez porque lo agarraba ya muy lejos del arco a Daniel Rojas lo intentó bien por arriba aunque no fue preciso el tiro la jugada anterior fue muy buena de Cartagena ganó línea de fondo con Sosa la jugada anterior es muy buena también el apoyo de Hernández después el centro no es preciso y muy seguro Daniel Rojas de mano para abortar ese centro y le cortaba Daniel Rojas la acción y la posibilidad del equipo del Cartagena y le hizo bien el portero sirviendo rápido la pelota angulo si después se la perdió también ahí en la salida esa prisa y fue el intento de Luis Pérez por encima otra vez Rojas se la devolvía Luis Stewart William Quiroz ahora Cabral que intenta con Johan pero muy fuerte impacte ese balón de manos será para el control por parte de Erika Balceta y que completo que es Hernández ¿verdad? el cubano Marcelo Hernández porque cuando no le llega al juego como centro delantero baja 10-15 metros y él mismo empieza a elaborar como si fuera un enganche lo que pasa que a veces no puede llegar a definir la jugada hoy tiene a Cruz más cerca y puede hacer más ese pivoteo de venir a salirse un poco más del área porque su compañero ocupa la posición del centro delantero y vamos a recapitular porque mucha gente pregunta que por qué no está Briseño tuvo un principio de lesión de estironazo en su pierna en el partido anterior él estaba al 100% ayer cuando se dan cuenta que Aarón Cruz se lesiona en el entrenamiento con la selección mayor y que parece que es una lesión importante una lesión seria deciden hoy no arriesgar a que se lesione con mayor amplitud el jugador Briseño y por eso hacen debutar a Daniel Rojas es un poco el resumen para la gente que está preguntando ahora quedó resentido ahí Marvin Angulo que ya se reincorpora vuelve a jugar el guardameta Rojas con el capitán Mariano Torres y Torres para Luis Estudar otra vez con Mariano intenta con Arrieta Jameson Estudar anticipa cayó Mariano también quedó resentido el argentino mientras va el cartaginés ahora a la contra con Marcelo Hernández Hernández le marca Cabral se la ganaba Marcelo aparece Paolo para complementar otra vez Marcelo la vuelve a ganar intenta sacar disparo estrellando el esférico ahora en Guzmán y vuelve a llegar Guzmán entre José Carlos Pérez y Paolo para botar Daniel aquí está Mariano reclamando que le pegó José Carlos Pérez y que por eso fue que él estaba en el terreno en el terreno de juego ahí postrado ahí le reclama el central también va a venir a hablar con él vamos a ver si le muestra tarjeta por reclamos le está explicando que José Carlos Pérez le pegó hubo algún contacto y esa es la circunstancia que se da en este momento perfecto y se va a cobrar saque de banda Walmart que va a realizar Heiner Mora mientras ya dialogó David Gómez al central y Heiner Mora para cobrar el lateral saque de banda Walmart ya en 14 con 40 aquí en su teletica Canal 7 0 por 0 el marcador Juan Gabriel Heiner Mora Paolo le presiona atrás ahora para Cabral que revienta él dijo Campos llegaba Cabal Z Luis Stewart deja pasar inteligentemente para que Barrantes tome el control Michael Barrantes tenía la presión de Julio y ahora el centro al frente Mariano que no pudo llegar y emisó Manfred José Carlos no encontró a Paolo que le hizo el movimiento también hay imprecisión de ambos equipos intentan jugar tocarla pero los dos equipos están imprecisos hasta el momento y ahora desarrolla la pelota hacia la ofensiva control de Luis en Sudar Pérez tiene que aplicar el freno movimiento para Arrieta la ganaba sobre Cabal Z pero hay falta dice el central y será tiro libre en favor del deportivo Zapriza llegó a la marca Erika Balzeta aparece poco angulo en el juego Torres también por cuenta gotas y lo necesita más el Zapriza también Bolaños está un poco lejos de la jugada generalmente el que más toca el valor es Guzmán y eso lo recibe el Zapriza porque los jugadores más aptos no tienen mucho la pelota y ahora es Cabral al frente no entendimos a quien entregaba Cabral de botón y emisor para Marcel y Marcel en solitario se sacó a servicio con acción de Marcel para el frente está para el primero llegó el toque gol 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 mirada fija en la pantalla de Teletica de Portesport que cayó el gol el servicio para Marcel que la hace genial sacando la varita supera los dos marcadores y termina definiendo a la salida del guardameta Rojas para poner el 1 por 0 en el marcador excelente acción del cubano Claudio Paziel dice aquí en Teletica Deportes bueno, para agregar a tu relato decir que se junta todo, la potencia la gran definición, pero también la habilidad con el enganche con zurdo se saca dos rivales y después cuando la tira larga ya no los pueden agarrar con la potencia la zancada que tiene este Hernández que maneja todos los registros del delantero juega bien con los pies, va bien arriba tiene gol, gol no, golazo se pone 1 a 0 local, a los minutos 15 gana el cartaginés arriba en el marcador ya el cuadro brumoso en una muy buena acción de Marcel, y ahora es Mariano Torres para el Zapriza Claudio todo comienza con una mala entrega de Cabral que quiere jugar una pelota filtrada y de ahí Jameson Scott conecta con el cubano que hace todo bien para el gol es un gol que en otro momento lo hubiera celebrado con la afición amando poder, pero lo celebró con sus compañeros y ahora la pelota para Juan Gabriel Guzmán presión de Marcel hay que recordar que pasó 10 jornadas sin anotar y mucha gente empezó a adversarlo un poco los fanáticos no aficionados, fanáticos y ahora vuelto a anotar ya acá en el feo mesa Marcel Hernández cuando ahora reventó la pelota Luis Pérez y en la jornada pasada así es que ya hay los dos partidos seguidos anotando perfecto apenas recorta entregando inmediatamente para Marvin Angulo y Angulo con Mariano Torres y Torres ahora que busca a Heiner Mora le abrió demasiado fuerte el balón va a llegar José Eduardo Sosa obliga a Heiner a botar al costado el esférico la presión de José Eduardo Sosa y ahora va a ser William Quirós el que cobre el movimiento de manos a quien dice William Paolo que aparece Mora que gana José Carlos Pérez que entrega otra vez para William Quirós regalando Cabral otra vez Guzmán la pone sobre grama en esta muy bonita granilla del feo mesa Iván Covich en una bonita mañana también soleada fresca acá en la vieja metrópoli Luis Estúbar Pérez sobre medio campo zona de creación busca la apertura para Cristian Bolaños que ha estado muy poco participativo le ha llegado muy poco balón a Cristian Bolaños en estos ya 18 minutos con 50 de la primera parte y ahora Quirós se faja gana sobre Marvin Angulo pone para Marcelo no pudo alcanzar el cubano Claudio si el cartaginés se defiende bien la defensa férrea están siempre cerca para los recorridos esa línea de 5 se está comportando bien ahora a Bolaños no le llega el balón porque Bolaños es dependiente de sus compañeros que sí tienen que acarrearlo participa Poco Angulo participa Poco Torres y lo reciente el Zapriza y tomando control de salida otra vez el deportivo Zapriza con Michael Barrantes que avanza ahí sobre medio campo Barrantes el pase es bueno para Luis Estúbar está para el empate le quedó el centro ahora recorte de Jameson cuando tenía la pelota Luis Estúbar pudo haber impactado directo buscó el acompañamiento y ahora intenta otra vez el Zapriza va Bolaños dejó el área el toque se escapó cerca el Zapriza llegaba Bolaños y no pudo cerrar Ranieta estaba el empate Claudio dos jugadas en una muy rápidas la definición de Bolaños al final este es el pase exquisito de Barrantes para Estúbar para mí la jugada pedía definición exceso de generosidad está bien que juegue al centro pero tenía ya Jameson Scott cerrando y después le queda Bolaños que define bien se va ancha la pelota dos llegadas en apenas 30 segundos para el Zapriza y ahí llegaba Rieta cerrando tarde al segundo palo la oportunidad que tuvo el Zapriza de empatar y recuerde si usted está en el extranjero tiene que salir del país que todos los partidos que jueguen de local Zapriza Lacuelense Pérez Celedón Cartaginés y Carmelita los puede ver en TDMACR.com o en el celular descargando el app de TDMAS así como este juego que transmitiremos más tarde entre Pérez Celedón y la Universidad de Costa Rica lo puede también disfrutar en el app de TDMAS descargándolo en el celular o en TDMACR.com llega la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya con TDMAS ahora la acción del Cartaginés que iba a la ofensiva no termina bien vamos a tener minuto de hidratación la sensación térmica en este momento es de poco más de 32 grados la sensación térmica la temperatura está por arriba de los 25 y el porcentaje de humedad por arriba de los 55 así que tendremos la pausa en el accionar para que los jugadores aprovechen y se hidraten cuando cobró esa prisa la Bolaños tocó y el guardameta Parker el Parker le tapa a Bolaños se había quedado en el camino el central y la acción continuaba y muy cerca al Zapriza deja seguir y deja seguir bien el central bien Torres más listo que todos habilitó a Bolaños que no definió bien pero también hay que abonarle a Patrick a Parker perdón que es un buen cierre ahí tapaba a Darryl Parker y va a cobrarse tiro de esquina Uber para el Deportivo Zapriza que anda en procura del empate en el marcador caminamos sobre 21 minutos mitad del camino prácticamente en Teletica vamos a ver qué sucede se va ahora a buscar oportunidad hasta Cabral Bolaños y Johan además de Arrieta en el área el cobro que viene cerrando con Convita y a los 5.50 rebote y recupera ahora José Carlos Pérez pone a correr a su capitán a Paolo Jiménez Jiménez inmediatamente controla busca sacar la marca con presión y la falta ahora de Mariano Torres el capitán de Chapiza sobre Paolo Jiménez que es muy habilidoso sí, Paolo en el uno contra uno es rápido y habilidoso pero la falta es clara ¿verdad? corta el contraataque Torres la falta táctica es un poco subida de tono el árbitro interpreta que es solamente falta ahí está la acción sí, sí, lo cruza ya lo superaba Paolo pero iba directo al hombre quizás podía hacer tarjeta amarilla y no se llenó el fello Mesa hay bastantes claros en el sector popular que es el que tienen los amigos el evidente de frente ahí por donde está José Carlos Pérez colocando la pelota para cobrar el tiro libre y algunos también detrás de los marcos principalmente del marco del guardameta Daniel Rojas del Zapriza hacia donde va la acción ese que usted tiene ahí de fondo Daniel Rojas va a recoger y el guardameta del Zapriza que ya vio su su valla ahí batida ¿verdad? por primera vez en el fútbol de la primera división su debut con ese gol de Marcelo Hernández de altos quilates la pelota ahora la pelea Julio Cruz sacó al mexicano con permiso a Cabral sigue Cruz mete el centro llegaba cerrando Paolo y no pudo contactar cuando parecía que era limpia la acción si Cabral no está seguro con la pelota en los pies los presionaron bien Cruz que presionó y después generó la situación de gol que solo estaba Paolo Jiménez para definirlo le roba el balón llamativamente muy solo Jiménez ahora rebota Cabalceta cuando Zapriza busca salida va a recoger Cris en Golaño son honorados partido bueno con mucha dinámica y movimiento acá en el fello mesa el centro que va Cabalceta rebota regaló poca rienda la tiene Jairo abrió al costado Bayo Canberé el destino fuera de juego arriba bandera de Víctor Ramírez me gustaría hablar anterior de Jiménez pero también cuando Cabral pide el balón quiere bajarlo pisarlo hacia atrás bien Cruz que lo presionó y con la pelota en los pies digamos se le dificulta bastante a Cabral cuando quiere salir jugando eso lo está aprovechando bien el Cartaginés y aquí la acción para el fuera de juego si está un paso al frente en el movimiento Johan Venegas así que termina aplicando la regla Puz el central y cobra ahora Darryl Parker ya son 24 minutos siempre buscando de referencia a Marcel Hernández cada vez que mete esos trazos hacia la ofensiva hasta tres cuartos de Hans en terreno morado y ahora Mora estaba con Angulo balón para Manfred Roussel y Roussel intenta dejar para Julio Cruz Heiner Mora Alejandro Cabral ahora se acompaña con Daniel Rojas y Rojas con tranquilidad sale jugando bien el joven jugador se apriza un tanto arriesgado el asunto pero lo resuelve de buena manera y ahora la pelota para Marvin Angulo Heiner Mora Alejandro Cabral Cabral vuelve otra vez atrás con Daniel tiene a Michael Barrantes inmediatamente la pelota para Barrantes presiona a Cartaginés en terreno del Zapriza le cuesta al cuadro morado hacer y el barrio en la acción los receptores del Zapriza en la mitad de la cancha no están bien no se desmarcan y también la presión de Cartaginés es muy buena y ahora Marcel Hernández al movimiento que realiza Manfred Roussel control de Manfred vamos a ver que hace con la marca de Mariano Torres regala Manfred se equivocó entregando con Jocca Venegas Venegas ahora para Jairo Rienda saca la marca de Jameson entrega con Johan puede abrir para Bolaños el servicio es bueno entre dos jugadores filtra la pelota llega Quiroz de barrida y se la quitó a Cris Bolaños de manera limpia notable Quiroz notable Quiroz en la barrida en el timing justo para llegar es rápido es fuerte no tenía otra que barrerse y lo hizo bien ahora Paulo Jiménez termina cayendo con marca de Génez Bola va a hacer saque de banda el pase de Venegas había sido buenísimo también creo que se demora demasiado Bolaños sin atacar ese balón en la sala diagonal y lo aprovecha muy bien Quiroz que es un cierre notable Tiro libre va a ser en la acción más bien la falta sobre el jugador tiro libre cemento fuerte Max de Holcín el que va a cobrar ahora José Carlos Pérez que opta por tocar en cortito hacia atrás para Erika Balceta y darle rotación al balón bascular esa pelota y montar salida de botín a botín el cuadro hermoso Otro vez Cabalceta recorta Bolaños Cristian y de manos Erika Balceta se le mueve Marcelo Hernández se muestra también Sosa optó por entregar con Paolo Jiménez marcado por Cabral Guzmán para Génez Mora y Paolo Jiménez trabajador como siempre Paolo que anda puesto el overall termina botando la pelota y cobrando Génez ahora Jameson Scott hace lo propio en cobertura Bolaños buscando a quien entregar deja para que sea Heiner el que se encargue del servicio de banda y encuentra Michael Barrantes para que busque tiene espacio para llevar Michael Barrantes Claudio si, si la aplicación de Cartagena es táctica es muy buena verdad porque hacen bajar a Cruz también para meterse en línea de volantes y Arman un 5-4-1 a la hora de defender y Arman Ferdusen bien entre dos jugadores dejando Angulo en el camino sacaba también la marca de Barrantes dejando para el cubano Marcel Hernández pegadito a la banda que hace Marcel en cara a Cabral y adivina Cabral muy bien luego sus cuenta al cubano y se termina cometiendo falta es una por otra Claudio lo de Cabral porque está inseguro saliendo pero defendiendo creo que cumple a ver la premura lo principal de un defensor es saber defender Cabral lo hace bien el tema es cuando lo hacen lo hacen jugar en funciones de tener el balón de querer salir jugando con pelota limpia él no lo sabe hacer pero con el sistema de Walter todo debería exactamente ahora con la pelota Mariano la peleaba rebote que queda suelto llegaba Luis Pérez termina consiguiendo pero se le escapó el balón con desbido de Michael Barrante no lo pudo alcanzar Luis Pérez ahí lo tienen al lateral derecho en el equipo de Martín Arriola que tiene a Víctor que tiene a Víctor Avelenda dando las indicaciones estaba ahí cerquita de usted correcto ahí está Dani Fonseca pero el titular es Avelenda y en fuera jugador muchos años en el balón pie nacional su mayor presencia la hizo San Carlos ¿ah Víctor Avelenda con el cuadro sancarleño en el fútbol de la primera división por mucho tiempo ahí fue donde hizo su mayor trayectoria en el fútbol nacional Víctor Avelenda tuvo también el salto de Guapil y otros clubes la pelota ahora con Cabalceta Manfred Russell 360 quitando la marca abriendo ahora dejando para Pérez este busca cambiar para Paolo recortó Cabral y lo toma Guzmán para Mariano Torres el argentino con Javier Mora llega primero José Eduardo Sosa la va a pelear Paolo Jiménez vamos a ver si gana trabó Paolo la consigue puede abrir para Marcel está para el segundo llegó el remate la botó la botó Marcel Hernández estaba el segundo le pega abajo se va arriba bueno todo el mérito de Jiménez que traba la pelota ante Cabral y después habilita al Cubano control orientado solo remata mal acá da Cabral bien por Jiménez que lo habilita el control es muy bueno el remate es muy malo le mete demasiado el empeño abajo y la tira por encima vamos al minuto de hidratación compañero ya están aquí llegaron las nuevas tosti palomitas en sus tres deliciosos sabores queso cheddar natural y mantequilla son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de tosti búscalas y empezás a explotar el sabor y la diversión con las nuevas tosti palomitas en un estadio que no se llenó prácticamente con 26 grados de temperatura Cartaginete ronda de momento 1 por 0 al Deportivo Zapri 30 minutos de partido compañeros partido que ha sido de trámite parejo creo yo que el cartaginete de la parte táctica del orden se está imponiendo acá con la jugada en la cual estábamos hablando intenta bajar el balón Cabral es bien presionado por cruzo y aquí es donde empieza a gestarse la jugada genera línea de fondo el futbolista mexicano centro y esto está muy solo Paolo y la ven pasar increíble como le derra el balón revuele el balón solísimo estaba Jiménez para poder definirlo si de las acciones claras que tuvo ahí el Deportivo Zapriza cuando ya están de vuelta otra vez los jugadores ya aprovechan también este brato de hidratación los tenga para corregir algunos detalles este es el legítimo tiempo fuera el legítimo tiempo fuera ahí se reacomodan muchas cosas y está listo ya para sacar Daniel Rojas en el saque de Puerta Uache Universidad Hispanoamericana el joven guardameta del Zapisa ya en 30 minutos prácticamente 31 estamos a 14 en el tiempo reglamentario el cierre de la primera parte para lo que vaya a agregar recomes el Zapriza presta arriba obliga el tiro directo y ahí es donde se impone el Zapriza por arriba no tiene problemas está obligando a Zapriza a jugar directo no encuentra circuito de juego el equipo visitante ya decía yo uno que es curiosillo porque Walter con jacket pero es que ya ve que por dentro anda una camisa blanca y seguramente lo obligaron por el color del uniforme de Zapriza para no confundirse y ahora el balón lo va a topar Jai Guarrieta Rieta deja para Johan Venegas Venegas entregando para Luis Estúdaro otra vez con Johan Venegas balsa prisa Venegas saca una marca sigue Johan ahora con Bolaños de vuelta otra vez para Johan Venegas que puede extender así lo hace para Jairo Mora que está por derecha a la marca va José Eduardo Sosa tiene que retroceder la impresión Mariano de nuevo para Bolaños Bolaños ahora en el área viene el centro cerrando y la atapó increíblemente llegaba Rieta para buscar el empate en el marcador y hubo desvío que el control cuando iba para adentro bueno por primera vez en el primer tiempo ya se encuentra Torres con Bolaños Torres pase a primera intención buenísimo el centro es igual de bueno y también la Rieta que define todo de Parker todo el mérito de Parker que se extiende cuán largo es y es muy largo le pega en el abdomen la pierna y la tira a un costado tapa donde Parker ahí estaba prácticamente ya el empate en el marcador y ahora va a ser tiro de esquina ahí estaba la acción en repetición otra vez que buena jugada colectiva y mejor aún también lo de Parker y de manera inmediata y vanada de botín a botín ahora cuando viene el cobro sale Parker doble puño ahí las coloca siempre Mariano cerrando con Comba llegando a la línea de sentencia y va a la contra una carta que tiene su oportunidad con Paolo Jiménez se va rápido al frente Julio Cruz el mexicano y va William Quiroz también que hace Paolo intenta el centro la corta Barrantes cuando iba Cruz no la corta la bajó con una calidad le metió el freno pero con categoría no hizo lo que hace un central habitual lo que hace es remorear la pelota intentar interceptarla la bajó con el empeine exterior si teníamos la jugada para repetirla porque la verdad es un gesto técnico tremendo que quede de enseñanza para los jóvenes jugadores que van creciendo que no es para cualquiera porque un central normalmente esa pelota la corta y termina ahí él la bajó y salió a jugar y ahora William Quiroz con la experiencia y la frialdad que tiene Michael Barrantes y ahora Marcelo Hernández el cubano amplía va subiendo Pérez control del esférico de Luis le trabaron la pelea en uno contra uno termina cometiendo falta entre los dos Luis Pérez Luis Escúar del Zapriza y Luis Pérez del Cartagüero si hoy hay varios Pérez hoy en cancha pero decir que una jugada también trabada disputa el balón el árbitro siempre se decanta por la parte más simple ¿verdad? pitarle falta el que ataca compañeros dato claro dato claro de dos protagonistas del partido hoy está votando el Zapriza Daniel Rojas que tiene 19 años es el portero número 47 en jugar con Zapriza en campeonato nacional y en la presente década es el portero número 15 siendo la década con más arqueros en la historia morada y tengo un plus en el dato claro que hay que recordar también lo de Marcelo Hernández que tenía 6 juegos y 432 minutos de no anotar en el fello mesa dato claro claro que sí Tau muy buenos datos eso de Daniel Rojas y su historia como guardameta en el deportivo Zapriza la gran cantidad de guardametas 47 dijo Tau a través de la historia del fútbol nacional y en el caso de Marcelo que reaparece como jugador que anota acá en el fello mesa 6 partidos que no tenía y ahora Michael Barrante de la salida para Luis Estuvar Pérez la presión de Cruz se libra bien Luis Estuvar dejando para Johan Venegas Venegas intenta cortó cabalceta retoma José Carlos ahora para Pérez o más bien para Cruz que saca la marca de Johan de barrida Luis Estuvar Pérez va a tomar recontrol otra vez hasta ahora punto altísimo los tres centrales del cartaginés están jugando realmente muy bien achicando acortando los espacios y estando siempre prestos a la hora de marcar Alejandro Cabral control de Cabral no encuentra espacio a quien se le muestra Guzmán no puede hacerlo bien Alejandro Cabral ahora Heiner Mora Cristian Bolaños a la marca William Quiroz vamos a ver que hace Bolaños en el uno contra uno tiene que sostener y José Eduardo Sosa le toca al menos eso señala el central si hay un manotazo de Sosa innecesario Zapriza intenta ir por las bandas pero ahí está dobleteado y hasta tristeteado Cristian Bolaños tenía tres rivales en un rango de dos metros acá acá están dos, tres ahí comete el error Sosa que lo jala de la cintura y está bien cobrada la falta y la oportunidad y la oportunidad que se va a venir para el deportivo Zapriza de colgar otra vez pelota al área a los 16.50 inmediatamente sube a buscar opción Heiner Mora llega también Cabral Johan Venegas Arrieta está en el área frente a la pelota Marvin Angulo y Mariano Torres 35 minutos con 50 en Teletica Deportes y el Zapriza que ha tenido para empatar no lo ha encontrado buscará por la vida de la táctica fija entonces la opción si ha generado por los costados pero hasta el momento no ha podido concretar ahí se cierra el cuadro brumoso vamos a ver que sucede va a ser Marvin Angulo viene cerrando con Comba el balón desviado en la trayectoria y termina escapando el tiro de esquina si y esta voz fue Quiroz Quiroz se me hizo la escótica Balseta por arriba la verdad que ganan casi todas no fue la excepción esta jugada Zapriza intenta por momentos ha encontrado ya el circuito de juego va por fuera intenta a veces en media distancia pero se está comportando bien la defensa del cartaginés iba a cobrarse el tiro de esquina ahora para el deportivo Zapriza viene el cobro cerrando con Comba y el balón termina al costado llegaba Heiner Mora nuevamente rebota la defensiva y desde el vértice otra vez el Zapriza está reclamando Bolaños además que lo jalaban y el cobro de nuevo cierra con Comba William Quiroz Mía dice Parker embolsa el guardameta Larry Parker y se quedó con ella y ahora con el esférico Luis Estúbar Pérez balón atrás con Daniel Rojas y este para Michael Barrantes y Barrantes encuentra camino está Marcel está Cruz llega también Paolo Jiménez así presiona el cartaginés en el medio campo Mariano se libra de José Carlos lo pudo con Arrieta y Quiroz y Quiroz ahora con Manfred Julio Cruz José Carlos Pérez Pérez abriendo Bajéiner Mora la cobertura la presión de José Eduardo Sosa falta de Sosa que se molesta y se va a ganar tarjeta la primera si ahí está el número 24 del equipo cartaginés Sosa José Sosa entonces con tarjeta Amarillo por reclamar el señalamiento del central David Gómez en esta jugada y se gana la primera preventiva que se muestra en el partido cuando ya avanzamos sobre los 38 minutos en Teretica Cabral para poner otra vez en movimiento con Género Mora tiene que volver a cobrar dice el central estaba en movimiento el balón tiene que estar totalmente detenido ahora Cabral atrás con Daniel Rojas cobró largo el trazo Daniel buscando Jocan Venegas Luis Pérez la ganó Luis Stewart sigue Luis Stewart la marca sobre Luis Stewart falta de Paolo Jiménez sobre Luis Stewart Pérez jugador que conoce muy bien ese escenario estuvo en Cartaginés en el pasado la personalidad Daniel Rojas verdad chico el debutante cuando no tiene para jugar en corto también mete pelotazos cruzados con mucha propiedad mucha personalidad y ahora va a cobrar el tiro libre deportivo Zapriza otra vez se muestran ahí los 16.50 Cabral que siempre llega a buscar oportunidad lo mismo evidentemente que Bolaños y Heiner Mora que ya tienen espacio siempre para estar moviéndose en 16.50 cuando se cobra acción en táctica fija como esta que tiene Zapriza Pobro Mariano viene cerrando recorte de Manfred Russell en el área de rebote ahora de Cruz la busca a Cabral la ganó le quedó a Jairo Arrieta remata Arrieta termina Quiroz votando tiro de esquina iba a cobrar tiro de esquina otra vez Zapriza que presiona con todo para irse al descanso con el empate tenemos a Comoda para cobrar viene la pelota cerrando con Comba segundo palo nada más para que Parker meta sus manos se quede con ella el guardameta Parker seguro Parker de manos dandole tranquilidad al equipo seguridad tuvo un par de jugadas que fue notable la actuación ahora Parker saca el balón lo busca Paolo Luis Stewart Michael Barrantes parecía jugada peligrosa arriba la pierna llegó otra vez Luis Stewart la pone en grama Mariano Torres este es Alejandro Cabral otra vez con el argentino Cabral y el cartaginés con cuatro hombres presionan ahí la salida usted lo observa en teléctica tienen que apoyarse con Rojas y Daniel ahora dejando para Michael Barrantes y Barrantes si vemos el cartaginés otra vez mete cuatro hombres por delante la línea de cinco hace los quiebres y las coberturas defensivamente tácticamente se está comportando bien el cartaginés ya estamos sobre 40 minutos recta final de la primera parte de barrida William Quirol le quedó a Mariano Torres Torres después de pegar intentaba acomodar saca la marca y otra vez Torres el disparo y el guardameta Gabriel Parker por ahí le sacaba la marcación a Jameson Scott se encuentra Torres la pelota entre líneas y después el desequilibrio individual busca su perfil zurdo para rematar de las pocas que ha tenido el argentino está lesionado Paolo por la seña que hace es como un tirón y está pidiendo cambio hecho hecho choco frutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate choco frutas el mejor chocolate del planeta se va a ir Paolo Jiménez del partido el mismo hizo la seña por lo que ve es como un tirón en la parte de atrás de su pierna derecha es que ya tienen a todos los jugadores del cartaginés realizando su calentamiento realizando sus estiramientos perdón vamos a ver por quien se decide le van a dar oportunidad Paolo ahí sale caminando pero se ve mal Paolo Jiménez vamos a esperar la señal de médico que al final es la que vale bueno si es la zona esquiotibial que se está tomando y es algo grave me parece a mi que Jormán Sánchez podría cumplir esa función no con la habilidad de Paolo pero si con el recorrido por afuera el otro que podría entrar quizás sería Fener pero sería demasiado riesgo me parece para las labores defensivas veremos que es lo que pasa con Paolo es un tirón pero eso se podría convertir en algo peor ¿verdad? y viste que el tirón es un pequeño desgarro porque en definitiva es eso es una distensión muscular que a veces es minúscula pero duele mucho puede desencadenar un desgarro ahí le están dando el tratamiento respectivo a Paolo Jiménez que todavía está fuera del terreno de juego cuando intentaba Marcel la va a pelear otra vez el cubano no pudo abrir con Julio luego encontró el Zapriza y este es Juan Gabriel Guzmán José Carlos Pérez lo van a dejar que termine la primera parte y lo van a revisar con detenimiento en el entretiempo a Paolo Jiménez ya va a reingresar perfecto Tavo y ahora Barrantes para la salida con Mariano Torres ya son 43 minutos el teléfono bueno él quiere él quiere seguir jugando pero ya aquí presentó boleta Christopher Míñez bueno ya en cualquier momento entonces la variante Arrieta dejándose atrás para Mariano y está Paolo ya de vuelta otra vez en el campo cuando lleva Arrieta dejando confisión Bolaños Bolaños con la presión de Pérez también de Sosa este es Juan Gabriel Guzmán Mariano Torres Paolo igual está resentido está arrastrando la pierna derecha sí, sí, sí la está arrastrando puede terminar peor todavía le va a presionar ahí al cuadro morado mete su pierna Paolo Jiménez y esta yo creo que sí, ya es la última eso es lo peligroso ¿verdad Claudio? está bien porque él demostra ganas él quiere a su equipo a su escudo es un profesional pero también puede terminar con una lesión aún más grave lo vemos muy sentido y ahí se cobró el saque de banda Kormann por parte del cuadro morado Johan Venegas Luis Stewart Pérez Pérez llega hasta el fondo con la presión de Jameson Scott sigue Luis Stewart y otra vez Paolo Jiménez que va al choque no, no se quiere ir con la amarilla me parece porque se tiró ahí con una tijereta voladora el árbitro me parece que lo va a perdonar pero una jugada a extremis ahí está muy sentido Paolo ahí lo van a sacar de una vez que salga por esa por esa banda ingresa Christopher Núñez con el número 19 primer variante ya en el cierre de este primer tiempo son 44 minutos son 30 a lo que vaya a negar David Gómez y compañía y esa acción de Paolo la última que tuvo sobre Luis Stewart y está calentando esa prisa Luis José Hernández supone uno que va a ingresar en la segunda parte pero realmente la entrada de Christopher Núñez es una característica totalmente diferente a la de Paolo Jiménez hay que ver lo que interpreta el cuerpo técnico del cartaginés donde va a ampliar Núñez su juego quizás detrás un poco más a Russell y juegue Christopher Núñez por detrás de los delanteros pero resulta extraño por los recorridos defensivos por la banda hay que ver quién hace la función de Paolo y el tiro libre que se va a cobrar ya cuando estamos sobre 45 minutos buscando esa prisa al empate viene el cobro cerrando y el recorte ahora de William Quiroz que ha estado muy bien en los cortes por alto hasta el momento impasable Quiroz por arriba por abajo haciendo una gran labor uno más ahí lo tenían en pantalla el jugador William Quiroz y desde el vértice ahora el cobro otra vez de esa prisa la pelota va retrasada intentó Cabral que el libre balón remataba a Joja Menegas vuelve a ver desvío en el camino y será otra vez tiro de esquina el tercero consecutivo que tiene ya el cuadro morado cuando estamos sobre el tiempo reglamentario caminamos sobre el último minuto de acción adicional establecido por Gómez otra vez del cobro con desvío ahora José Eduardo Sosa no la puede impactar de buena manera la va a buscar Luis Pérez trabando ahí en la jugada también Mariano la pelota se pierde saque de puerta para el Cartaginés que suponemos será ya la última acción de esta primera parte este servicio que va a hacer Darryl Parker en el movimiento de meta porque ya estamos sobre el minuto adicional el cobro de Darryl y el árbitro central el señor David Gómez termina el final de la primera parte con el marcador Cartaginés tiene uno Zapriza cero con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato volvemos con más aquí en Teretica Deportes ya regresamos el movimiento para el carril que va a hacer para la segunda parte por la segunda parte para el instante la segunda parte al final el movimiento el movimiento de la segunda parte es la segunda parte la segunda parte ¡Gracias!